Globos aerostáticos con internet Los esfuerzos de Google para construir globos aerostáticos con internet ya no son solamente proyectos científicos. El laboratorio de investigación de Google, llamado Alphabet, informa que los globos aerostáticos con internet ahora podrían estar muy cerca de comenzar a ofrecer servicios comerciales y obtener ganancias. La nueva unidad de Alphabet, llamada LUN, está construyendo globos aerostáticos de gran altitud que proporcionan conexión a internet en zonas rurales o afectadas por desastres. Los enormes globos de LUN navegan por las corrientes de aire en la estratosfera, a casi 20 kilómetros del suelo, para agruparse en áreas con mala conexión. LUN trabaja con empresas locales de telecomunicaciones para mejorar el servicio de celular a nivel del suelo, de forma que funcionan como una especie de torre celular temporal y flotante. LUN comenzó en el 2011. Sus globos desde entonces han viajado más de 29 millones de kilómetros y han proporcionado internet desde Brasil hasta Nueva Zelanda. El año pasado, LUN activó conexiones en Perú después de las inundaciones que hubo en ese país y en Puerto Rico tras el paso del huracán María. Todavía podrían pasar años antes de que se conviertan en negocios completamente desarrollados. No te olvides de suscribirte a mi canal, para que recibas videos de lo sensacional que es el futuro.